Aquí les quiero platicar con toda franqueza. Ustedes saben quién es Lorenzo Córdoba, el todavía presidente del INE. Pues ese señor y otro señor consejero electoral que se llama Ciro Murayama, andan gritando a los cuatro vientos que hay que defender al INE. Pues yo no sé de qué lo van a defender. ¡Tómala! Así le respondió el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, a Lorenzo Córdoba, de quien dijo, sus días en el INE ya están contados. La corrupción, la connivencia y el saqueo en que han sometido a ese instituto electoral con su labor en años recientes. Afortunadamente quedan ya como 50 días más o menos, 61 días exactamente para el 4 de abril, a menos dos que tienen que quitarle a febrero, 59 días para el 4 de abril, fecha en que se van ya desempleados con la cola entre las patas el señor Lorenzo y el señor Ciro. ¿Y saben qué es lo más hermoso de esto? Anda diciendo en el colmo de la insensatez el señor Córdoba, que el secretario de Gobernación del Gobierno Federal por instrucciones del Presidente de la República fue con los diputados federales de Morena, de Verde y del PT a decirles que no hagan política, que mejor seleccionen a los próximos consejeros por insaculación y que eso es un despropósito. Pues yo aquí ante ustedes con toda franqueza les digo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama que lean la Constitución, porque la Constitución de la República nos obliga a que los consejeros electorales después de un grupo de ciudadanos que va a designar un consejo técnico después de una serie de evaluaciones, dice la Constitución, deben de ser seleccionados con el voto de las dos terceras partes de los diputados que integran la Cámara de Diputados. Esto es, regresamos al famoso pretexto de los 371 diputados que se requieren para nombrar a los consejeros. Pero ¿saben por qué lo dice el señor Córdoba? Porque no alcanza a entender que este gobierno, que estos legisladores, que quienes estamos en la cuarta transformación tenemos convicciones, tenemos principios y que no nos vamos a prestar a lo que tanto combatimos. Allá que se queden ellos con su mercadeo de puestos. Nosotros no vamos a ir a suplicarles a los legisladores de otros partidos que nos ayuden a nombrar a determinado consejero porque sería caer en lo que nadie quiere. ¿Saben cómo designaron a Lorenzo Córdoba presidente del Instituto Electoral? Casi, casi, en una tarde de copa se sentaron los señores del PRI, del PAN y del PRD y se pusieron de acuerdo. ¿Cuántos votos tienes? No, que 30. Para ti, dos consejeros. Para ti, un consejero. Y para ti, otro consejero. Ah, pero eso sí, no vayas a proponer a fulanito de tal porque ese es un demócrata. Ahí están. Ahí va Lorenzo, va Ciro y van otros. Mercaderes del templo, así se repartían el botín. Eso se acabó. Entonces, seguramente se van a dar las dos o tres rondas de votaciones en la Cámara de Diputados y como no va a haber un acuerdo, dice la Constitución que tiene que insacularse. Esto es en una urna, se van a poner los 20 nombres y lo va a sacar una mano santa de un diputado o diputada y lo va a ir leyendo y va a decir estos son los cuatro consejeros electorales. Si aún así, por alguna razón, como la que pudiera ser que estos barbajanes bloqueen las entradas de la Cámara de Diputados o tomen la tribuna para que no se instale la urna, dice la Constitución que esos nombres, los 20 nombres, se le informarán por escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una sesión pública, más tardar el 4 de abril de este año, va a ser lo mismo, va a poner la urna con los 20 nombres y vamos a tener a los cuatro consejeros electorales que el país necesita. Eso es, en el fondo, lo que nosotros estamos defendiendo, lo que el Presidente de la República nos instruyó a comentarles. A eso quise venir a Tlaxcala. Me gana la emoción, desde luego, por reconocer el trabajo comprometido de Lorena Cuellar. Pero, reiterarles, la instrucción del Presidente de la República, la precisa instrucción del Presidente de la República, es que es con ustedes, es con la gente, que no nos prestemos nosotros, a como les dije, a todo aquello que combatimos. Larga vida a la Cuarta Transformación Nacional, porque eso es lo que les duele. Como bien lo ha dicho el Presidente de la República, hay ya relevo generacional, terminará con su etapa de gobierno e irá a disfrutar, como él le dice, de un merecido descanso. Y no duden, va a haber continuidad con cambio, va a continuar la Cuarta Transformación de la Vida Pública Nacional. Ahora, van a haber elecciones más libres y más transparentes que nunca en la historia de este país. ¿Sabes qué propuso la reforma electoral y fue aprobada por los diputados? Que el cómputo de las elecciones inicie a las seis de la tarde del día de la elección. Ustedes se acordarán que hasta hace poco los resultados de la elección se venían a conocer, si bien nociva, el jueves o el viernes, cuatro o cinco días después de que habíamos ido a depositar el voto en las urnas. Ahora, el conteo va a iniciar la misma noche de la jornada electoral y en la madrugada, cuando mucho en la mañana, las mexicanas y los mexicanos vamos a conocer el resultado de la elección, de cualquier tipo de elección. esta reforma electoral significa que nuestros migrantes, los mexicanos que viven por la razón que sea en el extranjero, ahora van a poder votar libremente. Primero, porque lo van a hacer por internet si ellos quieren. Segundo, porque para ejercer su derecho a votar, van a poder hacerlo con la credencial de elector que en honor a la verdad no la utilizan porque el 90% de nuestros migrantes tienen vencida ya su credencial de elector. Con su pasaporte que ya son más los que todavía tienen un pasaporte vigente. y si no tienen la credencial y no tienen el pasaporte van a poder votar con algo que se llama matrícula consular que es el documento que los identifica como mexicanos residentes en el extranjero. Quiere decir que los más de 100 mil tlaxcaltecas que por una u otra razón hoy viven en Estados Unidos que trabajan allá y que todos los días de sol a sol trabajan sin descanso para mandarle a su familia a sus padres a sus esposas a sus hijos la manutención de los hogares. Ellos van a poder ejercer su derecho al voto y decidir libremente a quienes quieran que sean autoridades. ellos por primera vez en la historia de este país van a poder decir yo quiero que este o esta sea presidenta de la república o presidente de la república. Eso es la reforma en términos generales lo que plantea la reforma electoral. Y aquí ante ustedes porque yo aquí me siento como el hermano tabasqueño que ya se quiere vivir en Tlaxcala. Muchas gracias a todas y a todos ustedes y que viva Tlaxcala porque Tlaxcala sí existe. Gracias. Gracias.